Y mucha atención, dos caballistas fueron asesinados al parecer con armas de largo alcance en zona rural del municipio de Bolívar, en el norte del Valle del Cauca. El doble homicidio se registró en la madrugada de este domingo en una finca de la vereda Cabullal, en jurisdicción del corregimiento de Primavera, muy cerca del embalse Sarabrut. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Iván Santiago Herrera, 27 años, y Cristian Daniel Díaz, de 23. Según informaciones oficiales, hacían parte de un club de caballistas y se les veía participando en las cabalgatas que se realizan en varios municipios como Roldanillo y Andalucía. De acuerdo con versiones de testigo, los dos amigos se encontraban departiendo en el corredor de una casa, mientras que sus familiares dormían cuando fueron sorprendidos por desconocidos que los asesinaron de múltiples disparos. La información que se conoce por parte de la policía judicial en su labor de inteligencia y de investigación preliminar es que estas personas estaban libando licor en una finca de propiedad del padre de una de las víctimas. Se conoce también que una de las víctimas era una persona quien residía en España, había regresado hace aproximadamente seis meses y un hecho que llama la atención es que este doble homicidio se comete con armas de largo y corto alcance. Estas evidencias están siendo evaluadas y analizadas por parte de la policía judicial con el fin de determinar los móviles de estos hechos. La comunidad ha denunciado en los últimos días presencia de personas armadas en varios corregimientos y veredas de ese municipio, por lo que la Defensoría del Pueblo el pasado 8 de enero dio a conocer un informe de riesgos y decretó una alerta temprana a esta localidad del norte del Valle del Cauca, pues al parecer se estaría presentando un reagrupamiento de disidencias de antiguos grupos armados que en el pasado estuvieron en la región.